Las regalías mecánicas para recolectar estas regalías, ¿cómo yo lo hago Alexi Oman? Pues mira, las regalías mecánicas, dependiendo de cómo suenen, nos vamos a enfocar aquí en las regalías mecánicas que vienen por la parte del streaming, que son las regalías que se generan desde el punto de vista del publishing. Así que cuando suena una canción en Spotify, también los compositores cobran esas regalías a través de la Mechanical Licensing Collective o la MLC, y eso se le paga a la editora. Entonces, en el caso de otros tipos de mecánicas, en el caso de la venta física o digital, pues hay una organización que se llama la HFA, Harry Fox Agency, que va a recolectar ese dinero de las disqueras para pagárselo a la editora. Ambas cosas se le conocen como sociedades de gestión colectiva.